Muy buenas noches, bienvenidos a Sin Filtro, esta jornada de transmisión especial de el pues la transición dos mil dieciséis no podía terminar sin el análisis final de toda la jornada, todos estos actos que iniciaron en el Congreso de la República, continuaron en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, y finalizaron en el Palacio Nacional con la presentación del Gabinete de Gobierno. ¿Qué opinan del discurso del presidente Jimmy Morales? Participe de la discusión con el hashtag Cambio Gobierno GTV, y damos la bienvenida a nuestros analistas Estuardo Zapeta y Daniel Ejering, que han estado también presentes toda la jornada con esta transmisión especial que Guatevisión ha llevado a las audiencias a toda Guatemala desde las nueve de la mañana, donde se anticipaba un clima bastante inestable en el Congreso de la República, pese a que se sabía de dos candidatos para presidir ese organismo del Estado. Había una incógnita sobre si las matemáticas iban a funcionar, y si el presidente o expresidente, mejor dicho, Luis Rabé, iba o no dar batalla para quedarse en la presidencia, ha perdido ese duelo, ahora es Mario Taracena quien preside ese organismo del Estado, y cómo vieron ese primer momento en el Congreso de la República, eh, Daniel. Creo que creo que es representativo de la fragmentación tan increíble que lo comentábamos antes que que se está viendo, ¿verdad? Por primera vez no tenemos a uno o dos partidos fuertes, eh, sino que tenemos una playa de distintos partidos, el el que tiene ya más es es de treinta y pico, eso es poquísimo. Entonces, eh, si sigue así la dinámica, lo que pasa es que hay que ver los transfugas de eso, de los restos del líder, de los restos de del PP, hacia dónde van, pero si sigue así lo que vamos a tener es un un congreso fragmentado que va a tener que buscar acuerdos muy generales. Y que el oficialismo no está presente en junta directiva, eso es algo que, pues, veremos las consecuencias en los próximos meses. Fuera completamente de la dinámica política, es impresionante, si se dan cuentas que ni siquiera ha mencionado estaba el oficialismo, entonces, ahí sí, sí, yo diría que que Jimmy va a estar muy solo, muy solo. Estorro, desde la mañana estuviste pendiente de los movimientos parlamentarios, Mario Taracena, ahora presidente del organismo legislativo, ¿qué le depara eso a Jimmy Morales? Bueno, eso lo habíamos ya discutido durante la semana, ¿verdad? Ya venía la la planilla de Taracena muy, muy sólida, había llegado a noventa y dos votos, de hecho, ayer, hoy por la madrugada todavía estaban negociando Rabé, de hecho, Rabé atrasa un poquito el receso porque siguen en llamadas y varios, varios de los diputados que no quisieron dar su nombre, pero sí dijeron a los periodistas que estaban ofreciendo cinco plazas, seis plazas y cien mil quetzales en efectivo y subieron un poquito la la cuota ahí de cien mil a ciento cincuenta mil y ocho plazas y entonces se volvió una negociación muy desesperada en términos de una planilla, sale una tercera planilla, lanzan una tercera planilla por unos momentos dirigida por Hernández, sería ahí, del oficialismo, esta no tiene futuro y al final llegamos otra vez a un congreso en el que al final fue planilla única, así es como está hecho. Rabé ya no quiso perder públicamente. Y de hecho el gran perdedor ahí fue Rabé y también los de FCN. Creo que FCN sí entró a una negociación en la cual va a ser las comisiones la gran pelea, ahorita ya es junta directiva, junta directiva pasa ahora a las comisiones y creo que FCN va a pelear la comisión de finanzas, mira lo que te estoy diciendo desde ya, la comisión de finanzas va a ser una de las comisiones, es siempre la comisión más peleada, pero el control de la comisión de finanzas va a ser muy interesante. Yo no sé si es lo más sabio tomar ahorita la comisión de finanzas, sino que mejor dejar que si la cosa va mal, que siga mal, pero que no sea culpa de, culpa de ellos. Pero si es la comisión de finanzas, ahí es donde tiene que demostrar la nueva política, porque sabemos muy bien que allí se va a negociar el presupuesto, el listado geográfico, los préstamos, los bonos, todos se negocia en eso. Pero, ¿cómo miro yo a Taracena en términos de discurso? Creo que los discursos hoy tuvieron una característica fundamental, fueron cortos, uno. Dos, fueron muy directos, el de Taracena creo que de todos los discursos escuchados fue el más directo y con un compromiso hacia los diputados, con una agenda muy clara en decir, vamos a empezar por la ley orgánica del Congreso de la República, para luego, no lo dijo, pero para luego seguir con otras leyes, es lógico que viene la ley electoral y de partidos políticos. Entonces, sí sentó un compromiso y un precedente, y es curioso porque uno ve un presidente del Congreso, del Legislativo, con un compromiso y uno ve a un presidente del Ejecutivo también tratando de establecer un compromiso basado en jura la bandera, ¿verdad? Honor, sacrificio, honor, sacrificio y esperanza. ¿Qué compromiso es ese? Porque yo, sinceramente, al margen de, en el discurso, ya hablando del discurso presidencial, al margen de las metas concretas de crecimiento económico, que no dijo cómo las iba a cumplir, y la meta de desnutrición, realmente no se ve que haya, digamos, algo fundamental en su agenda, por lo menos en esa explicación del cómo o en una, o en indicadores. Pero los dos tratan de, los dos tratan de establecer un compromiso, un marco de acción. Un marco de acción donde dice, vamos a pegarle a esto. Y ya el cómo, yo no creo que estos sean los discursos para decir el cómo. Ahorita si no hubiera terminado el discurso, se iba a poner a explicar cómo va a lograr el cómo va a llegar al 4%, al 6%. Nadie le está pidiendo que haga un marco lógico, nadie le está pidiendo que te explique la presupuestación, pero en un discurso sí se puede incorporar un poquito más de mensaje, de contenido, de diagnóstico, por ejemplo. Invitar a la inversión a que venga y dar la seguridad política. No, no, no. Esa oportunidad se la está dejando ahora a sus ministros. Veremos en estos días si ellos nos pueden explicar el cómo se van a cumplir los ofrecimientos que hace el presidente Morales. Vamos a la primera pausa de la noche. Ya lo sabe, puede participar de esta discusión con el hashtag Cambio Gobierno GTV. Regresamos luego de estos anuncios. Regresamos a Sin Filtro, ya lo sabe, el hashtag es Cambio Gobierno GTV, el que hemos utilizado durante toda esta jornada para transmitir los momentos históricos que se vivieron este catorce de enero. En estos momentos podemos ver que en Palacio Nacional de la Cultura siguen las actividades, esta presentación del gabinete, lo que hablábamos. ¿Será que los ministros, ahora que ya conocemos oficialmente los nombres, van a explicar cómo lograrán o cómo tienen planificadas esas metas que más o menos esbozó el mandatario? En su discurso habló de un 6% de crecimiento económico, de reducir la desnutrición crónica en un 10%. Son metas ambiciosas. Daniel dice que no hay mucha sustancia de dónde más o menos ver cómo lo va a lograr. Es que, vamos a ver, un discurso sí puede establecer unas líneas más claras que este discurso. O sea, tú puedes, por ejemplo, decir, mi 6% va a estar concentrado en minería y explotación de recursos naturales, por ejemplo. Mi 6% puede estar fomentando industrias de exportación y buscando hubs de inversión en manufacturera. No sé. O sea, realmente puedes establecer, aunque sean unas cuantas líneas, y eso no lo hizo el presidente. Solo pongo un ejemplo. Habla, y creo que se expresa mal porque dice que quiere bajar 10% la desnutrición, cuando creo que lo que se refería a que quería bajarla de 10, 50% al 10%, no en 10%, y comete ahí, yo diría, dos errores. Uno dice que en 10 años, como si él se fuese a hacer responsable de los 6 años siguientes después de que termine su presidencia. Eso es imposible. Entonces, si tú te vas a marcar unos objetivos, márcate objetivos a 4 años, no te marques objetivos 6 años después de que te vas del gobierno. Y lo segundo es, habla del tema de la desnutrición como si desnutrición no fuese una política pública que ya se lleva trabajando durante años, bien o mal. Y nos podría haber dicho, yo estoy completamente a favor de lo que se ha hecho y lo voy a incentivar, voy a revolucionar perfectamente la política tal y como está ahora, pero habla como si la política estuviese en el vacío, como que ahora es urgente y él lo va a hacer y es algo muy original. ¿Cuándo además pone a una persona que ya estuvo en esa misma política? Entonces, que nos diga que quiere continuar con la política, por lo menos que se lleva a cabo en el gobierno de Merchant. Se puede hacer y se puede hacer con unas simples dos, tres frases y no lo hizo. Si hay una línea que sea la característica especial del discurso de Jimmy Morales, ¿cuál sería esa frase, esa idea central que, digamos, llamó más la atención, Néstor? A mí el hecho que estableciera un compromiso. O sea, ese es la, digamos, el punto para mí más reluciente de toda la línea, ¿verdad? Y las cuatro veces que dijo honor, sacrificio y esperanza. Eso no es propio, eso viene precisamente de la juramentación hacia la bandera que se hace aquí. O sea, lo tomo de algún punto, ¿verdad? Pero a mí en lo particular, yo lo puse en Facebook, ¿verdad? Y creo que en mis notas de los discursos, algo negativo fue inferir que era resultado de las manifestaciones que se dieron en Guatemala. Yo creo que ahí es demasiado alargar el brazo, ¿verdad? O lucir, como decimos, con algo que al final, ese no era el objetivo, pero bueno, alguien lo iba a aprovechar y lo aprovechó. Pero establecer una meta de crecimiento económico, para mí, yo creo que sí es importante, ¿verdad? 6%, básicamente esta meta tampoco es de él, esta meta es el punto 18 del acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria. Es el acuerdo 6 de los acuerdos de paz, donde hay un compromiso de crecer a 6% sostenido por 10 años. Eso está ahí, o sea, no es nuevo. Pero si dice 6%, él se está poniendo la meta, o sea, él se está situando, es un marco del que después vamos a tener que... Pero podemos medirlo, pues, o sea, dentro de un año, dentro de 6 meses, cuál es nuestro crecimiento y si Banco de Guatemala entra en la revisión o no. La meta de la disminución de la nutrición 10% en 10 años, hay una gran discusión ahorita, digamos, por lo menos en mi muro, pero yo creo que sí es posible, precisamente por lo que decía Daniel, que este es un trabajo que ya viene y yo creo que él puede empezar a cosechar mucho del trabajo que ya se realizó. Ya se realizó trabajo, toda la línea basal ya está hecha, ya se hizo una política, ya hay una política pública. ¿Pero no puede hacerse responsable de lo que va a pasar 6 años después de que se vaya? Ah, no, eso sí, totalmente te lo concedo, eso sí. Él puede hablar de los 4 años en los que él va a ser presidente. Háblame de tu objetivo a 4 años, lo quieres bajar entonces por esa lógica a 25, por ejemplo. ¿Qué va a ser en los 4 años nada más? Claro. Bueno, el compromiso con los migrantes me pareció a mí también muy interesante y siendo muy específico establecer consulados y todo lo que facilite la vida del migrante, principalmente en Estados Unidos, aunque no lo dijo así, ¿verdad? Y luego el conocimiento de la ley, digamos esa explicación que no conocemos la Constitución y es correcto, aunque eso sería más trabajo del organismo judicial. Pero si alguien lo va a hacer, qué bien que lo haga, ¿verdad? Y el énfasis es la lógica, la lucha contra la corrupción y un tema que creo que no hemos mencionado es la desclientelización, le puse yo, de los programas sociales por votos, o sea, eliminar el clientelismo de los programas sociales. Ahora, ese sí va a ser un... a mí me gustaría ver cómo lo va a hacer el... Ahí tocas intereses de gobernadores, diputados, alcaldes... Ahí tocas uno de los grandes problemas, aparte de la corrupción que tenemos, que es el clientelismo político. Y no nos podría haber hablado un poquito de ese problema, hacerlo más específico. Solo decir corrupción, yo decía antes, nadie se sintió aludido. Pero si él hubiese dicho, aquí las tranzas entre el Ejecutivo y el Legislativo se van a acabar. Por ejemplo, eso es algo concreto. No hace falta decir... Ese es el cómo hasta cierto punto. Y no hace falta elaborar un discurso de dos horas para decir esa frase tan sencilla. No dijo nada sobre los alcaldes. No dijo nada sobre entidades concretas donde se produce esa corrupción. Da la sensación de que no quiere pelearse con nadie. No hubo mención en uno de los grandes temas, que es seguridad. Sin duda, no habló de reformas. Dejó algunos espacios grises que esperemos. Yo tengo la esperanza de que en estos días se puedan concretar, se puedan aclarar cuál va a ser esa relación con el organismo legislativo, la coordinación con los entes de justicia, qué va a hacer el presidente al momento también de nominar a un magistrado a la Corte de Constitucionalidad. Todos esos aspectos que hoy solo escuchamos, como dice Estuardo, un compromiso, una actitud de transparencia y de lucha contra la corrupción. Eso se va a mantener en estos días, ese es el gran reto. Vamos al segundo corte, ya lo sabe, puede enviar sus comentarios con el numeral Cambio Gobierno GTV. Volvemos en unos instantes. Regresamos a Sin Filtro este día de la toma de posesión. Hemos visto varios actos simbólicos, discursos presidenciales y también el Ministerio Público se hizo presente en esta jornada. Órdenes de arraigo para 10 exdiputados. Ni bien salieron, ni bien salieron del Parlamento y ya no pueden irse del país. Bueno, no salieron porque no llegaron. Y precisamente no llegaron porque por el temor a exactamente ese caso. El anuncio fue de 10 diputados, la fiscal general anunció 10. Ella lo anunció después que había salido la orden de arraigo principalmente e inicialmente para Daniela Beltranena, luego Emiliano Mazariegos, luego Mario Rivera. Y ahí empezó a llegar ya a la lista de los otros siete. ¿Veremos capturas? Creo que es el siguiente paso. Creo que la lógica de primero arraigar para que no puedan salir es tenerlos adentro para poder agarrarlos, ¿verdad? Y creo que un asterisco ahí es el show y el espectáculo que dio un diputado que sí fue confirmado, no fue confirmado, sí finiquito, no finiquito. La anécdota del día, Edgar Zamora en el pleno. Y que al final pudo haberse resuelto de otra manera y creo que de manera más civilizada, creo yo, saliendo y arreglando su situación en el otro y tomando. La cuestión es que juramentamos a 157 diputados, así está en el acta. Hay un asterisco ahí, hay una nota por la cual no se juramenta a este diputado. Entonces hubo cosas que a mí me parecieron muy interesantes, pero para mí la gran nota no es ni el discurso, ni el Tedeum, ni el Congreso. Para mí la gran nota es que 10 exdiputados y diputados que no tomaron posesión tienen arraigo con miras hacia arrestos, hacia aprensiones, que yo creo que ahí es donde, esta es una oportunidad para la comunidad, para nosotros, para los guatemaltecos, para poder ir al Congreso y empezar que no son 10, son más, pero también es una oportunidad para el Congreso para ponerse a reflexionar que muchos de los que están en el Congreso van a ser los siguientes. ¿Mensaje para los parlamentarios estos arraigos? Yo creo que mensajes para la clase política en general. Es como, bueno, 2015 que hicimos fue atacar jurídicamente y para los ciudadanos yo creo que en el mejor sentido, es decir, es meter presión a la clase política tradicional y básicamente lo que están diciendo es desde el día uno vamos a seguir haciéndolo. Entonces creo que también es una llamada atención a la ciudadanía, que ha sido la otra gran pata de esta mesa, que va a decir, mira, nosotros vamos a seguir haciendo lo que estábamos haciendo y ustedes, pues, vamos, les invitamos hasta cierto punto a que hagan lo mismo. Yo creo que es una fantástica oportunidad para que esta legislatura sea una legislatura de renovación. Antes lo decía Fernando Espina, yo estoy totalmente de acuerdo, en que se está conjugando la debilidad del Congreso hasta cierto punto la debilidad del Ejecutivo para que el movimiento ciudadano tome muchísimo, muchísimo protagonismo en estos cuatro años y pueda haber del movimiento ciudadano ya minorías que se organizan en un sentido bastante más positivo que el que hemos tenido. Y si hablamos del movimiento ciudadano, hoy vimos en las calles ya ciertas expresiones, manifestaciones, los médicos, algunos grupos que también se concentraban en la plaza y en el Congreso. ¿Qué nos espera este año en cuanto al movimiento ciudadano? Esa marea que llenó la plaza central volverá a ser la gran protagonista o puede que ese movimiento sea cooptado por sectores minoritarios y le resten la fuerza que caracterizó en el 2015. Mira, eso depende, porque si nos ponen un caso tan jugoso como la depuración del Congreso, créeme que lo que pasó en el 2015 va a ser pequeño con lo que puede pasar en el Congreso. Y yo creo que el Congreso es un buen target, es un buen objetivo. Es un objetivo que nosotros sí tenemos que llevar entre ceja y ceja y pegarle porque el Congreso necesita reforma. La línea más grande, y siempre lo voy a decir, no es ni la SAT. Comparado con las cantidades de la línea de la SAT, eso no es nada comparado con el listado geográfico de obras. Siempre he explicado yo que 13 mil millones, solo en este presupuesto para el listado geográfico de obras, y un cálculo que yo hice en 10 años hacia atrás, 126 mil millones. Estos son casi tres presupuestos de la Nación. Y eso es solo el listado geográfico de obras. Pero el Congreso, ¿por qué? Porque el Congreso, pegarle al Congreso no es solo los diputados. Pegarle al Congreso las alianzas con los gobernadores, las alianzas con los coderes, con los comudes, con los cocodes. Entonces, cómo esa corrupción del listado geográfico de obras, que ahora lo tenemos en 13 mil millones, ha ido permeando, ha ido filtrando hasta el nivel más bajo como el cocode, que le dicen, vamos a hacer usted firme aquí porque vamos a hacer un puente, una escuela, lo que sea. Obra gris, que es donde más dinero, 35% de comisión. Y estos firman, pero de una vez piden que sea la empresa tal. Ah, curiosamente, la empresa tal está asociada al gobernador, a la esposa del diputado, a la tía, a la prima y a todo. Estamos sobre el tiempo. Vamos, Daniel, para cerrar ya esta media hora de análisis. Pues, un día yo creo que es muy interesante, que para mí tiene una, vamos a decirlo así, una triple lectura. La primera lectura para mí sería, el Congreso está fragmentado, hay que esperar, es posible que haya como un centro de gravedad al que vayan yendo los diputados, existe el transfugismo, esto no está, el pescado no está vendido, pero en principio a mí me da la sensación de que esa fragmentación puede llevar a que haya una serie de acuerdos generales, sobre todo presionados por el movimiento ciudadano, si el movimiento ciudadano lo hace bien, que pueden ser positivos para el país. O sea, esa división que hay en el Congreso puede ser en términos generales positiva. Esa sería mi primera lectura. Mi segunda lectura sería, Jimmy Morales hizo un discurso motivacional que tenía muy poquita concreción, no tanto de exactamente cómo lo va a hacer, sino de cuál es su diagnóstico, su visión de país, cuál es el problema al que, digamos, por el que se generó la plaza, el movimiento ciudadano, y cómo él es parte de esa solución. Para mí tendría que haber sido un discurso ideológico en ese sentido. En vez de eso, fue sentimental, fue conservador, fue nacionalista, pero fue muy poco concreto. Y después, la tercera lectura es el gabinete de gobierno, que hemos visto. Se ha dado justo al final, con algunas pequeñas sorpresas. Tienen que explicarnos mucho mejor determinados casos aquí. Jimmy tiene que decirnos por qué estas son las personas idóneas, y tiene que haber una buena campaña de comunicación que nos expliquen por qué los ministros son los mejores. Y, en principio, en términos generales, yo diría que no hay pesos políticos fuertes en estos ministros, y que en ese gabinete, y que Jimmy va a tener que jugar solito las batallas. Vamos a ver qué movimientos hacen los próximos días, cuáles van a ser sus cartas, y esperamos más detalles de esas metas ambiciosas que él mismo se ha planteado. Muchísimas gracias por este análisis de una jornada histórica. Comenzamos la transmisión especial desde las nueve horas. Muchísimas gracias por seguirnos. Ya sabe, el esfuerzo y el trabajo de todo el grupo de periodistas de Guatevisión está para eso, para mantenerlo a usted muy bien informado. Esto fue Sin Filtro, el lugar en donde usted saca sus propias conclusiones. Tenga muy buenas noches. ¡Suscríbete al canal!